El programa donde damos noticias de lo que está pasando en las actividades del Fondo de Cultura, DGP, EDUCAL y en particular ofertas, posibilidades de comprar libros, novedades actividades realizadas a lo largo de la semana y desde luego abrimos al final del programa un espacio a la polémica y a la discusión con un en vivo, como todas las semanas en el Quédate en Casa y Quédate en Casa leyendo que lanzamos hace meses en la lógica de que un libro tiene un efecto sanador en medio de las tensiones de una vida cotidiana atacada por los problemas económicos y el COVID En este programa vamos a tener a Miguel Pickering leyendo un poema de Balán Rodrigo una entrevista con una novedad vamos a publicar muy pronto Mujeres Piratas de Laura Zuck una visión muy particular del mundo de la mujer en medio del mundo de la piratería de la historia de la piratería Monteverde, Eduardo Monteverde que hará su sección dedicada a enfermedad y literatura epidemia y literatura hablaremos de la FELIC la feria, el festival de la literatura juvenil infantil pese a que advirtieron que no íbamos a hacerlo que no se iba a poder que se iba a suspender bueno, ahí está, ahí están los números ahí está el éxito del festival hablaremos de nuestra presencia en la Feria Internacional del Libro de Venezuela y de la salida de la novedad del Vientos del Pueblo de Salvador Allende en Chile tendré una intervención defendiendo a los folletinistas a los autores franceses del siglo XIX que usaron el folletín para hacer literatura de masas y por último cerraremos con con el libro de regalo de esta semana que será el teatro de Emilio Carvallido en la colección popular añadir quizá algunas cosas que ahora tenemos en nuestras filas a un nuevo presidente después del hecho de Bolivia el actual presidente de Perú es autor del fondo y nos vemos nos vemos dentro de 49 minutos 50 minutos para el en vivo de todas las semanas muchas gracias y vámonos Hola mi nombre es Miguel Piquering soy biólogo y vivo en la isla de Cozumel, Quintana Roo voy a leer un poema de mi compadre el chiapaneco Balam Rodrigo que para fortuna nuestra resultó ser mejor escritor que futbolista el título del poema es La tempestad y la cólera del libro de sal publicado en 2013 una serpiente marina haya una escama de silencio entre naufragios un hacha de gaviotas parte el cielo y sus temblores un jilguero de mar canta con música de oboes sus notas de sargazo y en la boca de los náufragos en su lengua que muere retorcida la espuma vierte panes de odio la tempestad y la cólera Llega a nuestro catálogo la primera historia de mujeres piratas de las bucaneras del mundo el título es Mujeres piratas las princesas prostitutas y corsarias que gobernaron los siete mares de la autora Laura Zubtuncom recién recibimos la traducción a cargo de Lara Stern y esperamos que esté publicado en la popular al principio del próximo año es un ensayo fascinante porque va rescatando la historia de mujeres que junto a sus homólogos varones estuvieron dominando el mundo en muchas partes del mundo Rusia Inglaterra China entonces pues durante todos esos siglos estas mujeres pues no se sabía mucho de ellas la autora Laura retoma mujeres tanto legendarias como históricamente probadas o sea que es muy probable que hayan existido y le gusta hablar también de estos mitos de las mujeres piratas en un ensayo muy muy narrativo donde saca de las sombras a esas mujeres que estuvieron también dominando los siete mares y les da la visibilidad que merece y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí que hoy se haya conectado con nosotros Laura Zubtuncom desde Tejas ¿no? and I want to ask you hi Laura where did idea for this book come from? I have always loved pirates when I was a little girl my favorite story was Peter Pan and I loved to just imagine what the pirates were doing and they always seemed like they were having just so much fun and I think the idea of freedom appealed to me even as a very little girl and I kept them in my heart always and when I was in high school I started thinking that you know there are so many stories of male pirates but I've never heard of any women pirates but they must exist because you know everywhere men are women are and so I started reading just for my own pleasure and when I started looking they were everywhere but they were tucked away in other people's stories so it was you know male pirate and his wife or you know this criminal was apprehended but they were pirates and they had been there all along in these stories but just hidden and I so angry by that that I wanted the world to know about these pirates I thought it's when you leave women out you leave half of the story out and I wanted everyone to know the full story because pirates female pirates have been sailing with men as long as there have been pirates and I think it's important that everyone know that of course of course you have a point and it's very clear but Texas working from Texas who has very little sea without pirates is not in Orleans no I know well it's you know it's what I dream about you know if I were close to the sea maybe I would be bored of it but because I never see the ocean I can dream about it and so it's always fresh in my imagination for us it's a it's an important book you don't realize it because you are in the middle of the front here in Mexico but last year when we decided to publish your book and other books it was a different approach to the male female question no as you say they are all over and where are they no and we discovered a couple of books which are very interesting for us that give us a different perspective no not only the traditional perspective of the controversial man women relation through the centuries but the different approaches your your pirates is very amazing let's find the English word amazing strange beautiful beautiful because it's full of short stories it's like a collection of short stories yes yes well many of these women we don't know very much about them because the problem with pirates is you know they're outside the law so they're outside our record keeping so you know they don't file tax returns they don't you know publish their weddings in the papers they're you know they're they're hidden and so I collected as much as I could and it is the most complete volume of female pirates that there is but even saying that there's still so much that we don't know which is frustrating to me you know the big myth of pirates is that pirates buried treasure everybody thinks that pirates buried their treasure underground but they they didn't they spent it as as quickly as they got it and sometimes beforehand they were not very you know they weren't thinking ahead they weren't saving their money so I always you know joke that the real buried treasure is the true stories of these pirates lives because you really have to go hunting to find them which of all your characters is your favorite pirate so hard I well the reason I wrote this book was the Chinese pirate because you know in any way that you measure success you know how much money how long they worked how long they lived how many ships they had whatever metric you choose to assess success she was the best and better than any male pirate ever you know Blackbeard at the height of his career had like 12 ships maybe you know she had 1200 and so she's just so much better at being a pirate than anyone who ever lived and she's a woman and no one knows about her and so um she I think she's a very she's extremely important pirate I would love for there to be a big Hollywood blockbuster about her so everyone knew about her um and that was one of my most my biggest reasons of writing this book was so people could know about ching yi sao but I also I love grace o'malley because she was a mother and a pirate and I have two little boys and I like the idea of her you know kind of holding her baby on her hip and then sword fighting with her other hand you know and she had her boys on the ship with her and so you know that that balance of life and career has been true for women throughout all time and I just I felt very connected uh to grace's story because you know she had sons and I have sons so uh there's an underground story in your book which I love almost as much as I love the the little short stories it's freedom they are anti-system uh they are outside the system they are extremely outside they are in danger of permanently being caught and killed and it's freedom you talk about freedom a lot in your book yes absolutely um I'm glad you picked that up because I do think that you know it's it's kind of amazing that there aren't more female pirates because you know women are always told you know no you can't do that this is a man's world this is a man's job this is where you belong and women are just you know closed into little places where women belong and so why not you know just say no thank you society I'm going to do my own thing and I'm going to be free and be a pirate I mean I think every woman should be a pirate you know because the freedom is so appealing and I think I think women understand that in a very special way I mean I think everyone wants to be free women you know really understand that draw to be able to live your life on your own terms and follow your own desires without someone telling you you can't do it definitely every woman what contributions do you think your book makes to the recognition of women in history well I I mean it's kind of it's incontrovertible right it's a book it's there you know it's a full volume so you know for people who say oh no there aren't women pirates you know they're only saucy wenches and you know they think of the the sexy pirates I think this is this was an attempt to show them as they really were and kind of look at them from a female gaze instead of a male gaze and you know there are some really incredible works of scholarship on female pirates you know Anne Chambers Grace O'Malley and you know Diane Murray's Changi style but it's just one pirate one pirate one pirate but to collect them all in one book I think I hope just reminds people that you know to look at every story you're you reading and examine the source you know the news you know you're hearing one side of the story but there's always another side of the story and I hope that this book reminds people to look at all the sides of the story and the things that you're that are they're being left out you know something I loved learning about in the book was the Viking tapestries you know you think of Vikings like oh men you know so men ruthless but that we have the stories from women but they wove them into tapestries and for so long we're like oh it's art it's pretty it's girl stuff but really they were recording their history too and from their own point of view and so I just wonder what else is out there that we have ignored that is you know from a woman's point of view and I hope that this book sort of opens people's eyes to keep looking I want to clap because when I was six years old my favorite hero was a woman it was Yolanda the daughter of the red corsario written by Emilio Salgari of a character that doesn't exist he created okay but but it was one of my favorites and in the in the bottom of my heart I I grew up with Capitán Tormenta and Yolanda the two great women heroes of the novels of Emilio Salgari and help me to understand the world so I want to clap for your book it's new it's different and it's important and I think readers in Mexico are gonna love it and you have something to say in Spanish oh yes estoy muy feliz y agradecida que mi libro Mujeres Piratas se publique en español con FCE wow y más contentos nosotros por tener este libro en la popular dentro del próximo año estamos preparándolo para el primer semestre y estamos seguros que las lectoras y lectores también van a disfrutar muchísimo porque es una historia además contada muy narrativa hay muchas espadas sangre y muchas aventuras sexo lots of sexo por supuesto muchas gracias Laura thank you very much thank you very much thank you amigos desde el fondo es un enorme gusto para mí dos razones que tienen que ver con lo que a continuación vamos a platicar primero justo que esto tiene que ver con una de las ferias más apreciadas por la ciudadanía y ahora vamos a consignar todo lo que tuvo que ver con sus actividades pero la otra es que me corresponde hacerlo junto con mi queridísima Ver Ortiz Verito por favor arráncate platicándonos acerca del festival de literatura infantil y juvenil mira pues dices bien y yo también estoy de plácemes porque estoy contigo y estoy aquí en el programa desde el fondo y bueno decirles en primer lugar que fue un éxito en todos sentidos y ahorita lo vamos a lo vamos a comentar porque se volvió un festival de literatura infantil y juvenil y con esto de la pandemia pues la imaginación se echó a andar y créanme que el éxito fue impresionante voy a dar la cifra que debía de haber dado al final pero es que a mí me tiene muy impresionada este a mi querido Eduardo más de un cuarto de millón de visitantes por amor de Dios o sea ni en los mejores momentos de ninguna feria festival o lo que sea porque no es o sea en dónde en el toreo en no sé en dónde metes a un cuarto de millón de gente pero eso es lo fascinante las visitas fueron esas y de cien países sobre todo nos visitaron y esto es muy importante decirlo gente de Argentina gente de Colombia y de Perú tú qué traes mi querido Eduardo bueno algo que tiene que ver precisamente con la consigna de lo que ha sido esta fiesta reitero muy apreciada por la ciudadanía que participó activamente en ella entre las muchas actividades relacionadas con el festival de literatura infantil y juvenil dos veinte dos mil veinte podemos destacar la presentación de lo que construiremos novedad infantil del gran Oliver Jeffers circunscrita plenamente a la más sana narrativa ecologista y creativa del siglo veintiuno que ustedes pueden conseguir en nuestra red de librerías y como ya saben en nuestra librería virtual las animaciones a la lectura que todos los días del festival en punto de las diez horas levantaron el ánimo de los lectores que nos acompañaron ya sea a través de nuestro facebook o nuestro canal de youtube las narraciones orales y las actividades esto hay que remarcarlo mi queridísima verito relacionadas con el vigésimo primer seminario internacional de fomento a la lectura exacto por allí perdóname verito sí exacto eso es lo impresionante porque ahí las visitas hasta ayer fueron de cuarenta y dos mil trescientas y pico personas aquí hay que reconocer muchísimo a la gente desde luego de fomento a la lectura a los mediadores y mediadoras de las salas de lectura porque sin el trabajo de todos ellos esto hubiera sido imposible y algo más que hay que reconocer también que estuvieron se coordinaron para armar este festival el fondo de cultura económica educal la dirección general de publicaciones de la secretaría de cultura la secretaría de cultura de coahuila la dirección de arte y cultura de gómez palacio laguna región de lectores el ayuntamiento de mérida leer por placer y el programa nacional de salas de lectura efectivamente ver o mira a todo ello que ya muy bien ha señalado podemos además agregar lo que tiene que ver con las poetry slam stories que con su energía con creatividad nos mostraron que existen muchos mundos distintos en los que siempre leer es un placer las presentaciones de nuestras novedades los carcomidos de agustín cadena alto monstruos de mark jansen este ilustrador holandés que con el libro creó un juego de imaginación colorido hermoso la copa de plomo lloro de cornelia funke a quien todos ustedes conocen en fin querida ver o que el festival de literatura infantil y juvenil fue el mejor marco para reunir a los lectores con grandes recomendaciones y actividades relacionadas con el libro y por supuesto ver o con la aventura de leer así es mi querido eduardo limón pues yo no tengo más que felicitar a todo mundo a los que organizaron las que organizaron a los que estuvieron a los que visitaron y a los que participaron las y los que participaron un abrazo y nos vemos el año entrante con pandemia sin pandemia a ver qué híbrido nuevo se arma vamos para adelante con con esto cincuenta y cinco sellos editoriales participantes cuarenta y cinco librerías cuarenta y dos funciones de cuentacuentos teatro y música sesenta actividades de fomento a la lectura presentaciones charlas y el entusiasmo de los habitantes de la república de lectores eso fue feliz dos mil veinte y yo querida vero feliz de haber participado en esta colaboración contigo igual te abrazo y hasta pronto al filo del año nuevo de mil ochocientos noventa y dos maupassant cogió su revólver y se disparó seis veces en la sien fue en vano su fiel mayordomo le había quitado las balas se afianzó entonces a un cuchillo para degollarse célebre elegante seductor y atleta ahora dar al manicomio con una camisa de fuerza en el cuello la herida de la navaja con el filo mellado lo he decidido entre la locura y la muerte no dudo en la elección le escribió un amigo no pudo escoger la demencia se anticipó y más tarde la sífilis abrirá el cortejo fúnebre infamia deshonra traición y miedo se enhebran y tuercen en la rueca del cerebro del escritor en una trama de horror vulgaridad elegancia y fantasía escribió más de 300 cuentos relatos y seis novelas y nunca dudó en despreciar a quienes lo alababan a los críticos por mentecatos sin el don de la escritura a la burguesía y a la milicia por una moral con despojos y basura que cubren con elegancia y al pueblo porque prefiero pagar a mi zapatero que ser su igual es parte de los artistas trasgresor del siglo 19 que se dirigen al burgués para despatarrarlo y cobrarle honorarios por la humillación el escarnio la erreditúa vende bien y alcanza la gloria en vida el prodigio del cuento es un enjambre de emociones que fluyen por sus venas como las calles oscuras que descienden hacia el mar como cloacas y de las que salen unos olores viciados una especie de aliento a tu gurio venda placer a los hombres que vienen del mar así lo dicen un párrafo que lo refleja en el puerto con la moral inocente y putrefacta que pasa de la carne furtiva y sublime hasta negarse en el incesto así es mapasante hace gala de su galopar por burdeles a maciatos cortesanos y se contagia de sífilis en su juventud la burguesía que lo sigue abismada celebra sus feroces ocurrencias y ve en la cara de los otros lo que no quiere ver de sí misma escritor realista por influencia de Flaubert es acosado por lo sobrenatural donde pone lo que no alcanza a comprender de la naturaleza el miedo es su doble y lo encuentra con pavor cuando a fuerza de buscar algo en lo transparente le aparece en el aire o en un diamante el monstruo que retoce en sus adentros y se pregunta por qué el vecino es feliz con una monotonía que debería hastear el muy imbécil y desde ese pavor vive rodeado de los escritores más célebres y del fausto burgués que detesta y para paliar su náusea navega por el Mediterráneo en su yate Belamín Guilhemo Poisson con su afilada y mordaz ironía con su duro y vivo estilo arranca la vida a los pocos miserables trapos que todavía la cubren y nos enseña la sucia llaga y la infecterida es su mirada la capabulla en bola de cebo el cuento que lo da a conocer y lo vuelve rico y famoso en un lenguaje seco y llano lastima por igual a la burguesía que a la revolución la prostitución la prostitución es su universo en el espectáculo del mundo con la sífilis como una condecoración que lo engrandece lo vuelve loco y lo corroe Tengo la sífilis por fin estoy orgulloso y desprecio por encima de todo a los burgueses aleluya tengo la sífilis y por lo tanto ya no le tengo miedo al contagio alcohol, morfina y éter lo asisten en sus correrías hasta la alucinación y la conciencia alterada con los vapores de mercurio para amainar la sífilis en Francia la sífilis era la epidemia gloriosa y por encima de otras calamidades un fantasma con los pies y los genitales en la cama la burguesía se consideraba la víctima del mal las mujeres las responsables de la transmisión prostitutas de salón y de la calle eran el surtidor que salpicaba las buenas costumbres hasta que Mopassant les da una historia de venganza en el cuento La Cama 29 Sifilíticas se escribe sin recato en el pabellón de un hospital con las mujeres que mueren con el sello de la deshonra a un oficial francés que regresa de la guerra le cuentan que en su ausencia su amante no cesó de revolcarse con el enemigo la mujer agoniza y lo llama al hospital él la desprecia ella le cuenta que fue violada por los prusianos le contagiaron la sífilis y contagió a los enemigos en tanto que él oficial cobarde y presumido no pudo siquiera detenerlos le grita que ella con la sífilis ha matado más prusianos que él con todo su regimiento más que tú sí he matado más prusianos que tú más que tú y muere y Mopasán muere enloquecido por la sífilis en un manicomio de París amigas amigos de desde el fondo esta es la sección internacional vamos con la información continuamos con actividades en la filba en la feria internacional del libro de Venezuela ayer martes 17 se presentó de Pedro Miguel el último suspiro del conquistador hoy hacia el mediodía hoy miércoles 18 se presentó la última lectora de Raquel Robles el samurái de la Graflex se presenta el día de mañana 19 de noviembre también será el turno de volver a la piel todavía nos restan presentaciones en film en el hijo del héroe y Araceli la libertad de vivir se van a presentar los próximos viernes 20 y sábado 21 de noviembre estén atentos de nuestras redes para que nos puedan acompañar en esas presentaciones continuamos pues con actividades en filmen en el caso de Chile de nuestra subsidiaria ya este viernes 20 de noviembre a las 19 horas horario de Chile 16 horas en México horario del centro de la república se va a llevar a cabo en nuestra subsidiaria allá la presentación de Salvador Allende palabra y acción un vientos del pueblo novísimo que se publica allá y que consigna el paso por la historia de este personaje central para comprender la zona contemporánea en la que ya de vuelta a la democracia pues Chile mira al futuro presentan Rafael López Giral director de nuestra subsidiaria allá la editora Marcia Tambuti la premio nacional de periodismo Mónica González Ana Lagos militante del PS Daniel Jadwe el alcalde de la provincia de Recoleta Paco Taibo director del fondo de cultura económica y Jorge Alcocer secretario de salud del gobierno mexicano quien seguramente mucho tendrá que decir al respecto de la figura de Allende quien como me ilustraron mis compañeros Ezra Alcázar y Marco Barrera Basols tenía dentro de su poderosa vocación social pues bueno como un elemento central el hecho de su formación como médico de doctor a doctor Jorge Alcocer y la figura y el recuerdo de Salvador Allende este viernes 20 de noviembre a través de nuestras redes una presentación importante y ciertamente muy interesante figúrense nada más la estatura del personaje al que se dedica este vientos del pueblo plenamente latinoamericano que es el dedicado a Salvador Allende palabra y acción bueno ya lo saben viernes 20 de noviembre 16 horas Chile perdónenme 19 horas 19 horas en Chile y 16 horas en México esta fue la sección internacional de desde el fondo aquí nos miramos la semana entrante continuamos con el programa muchas gracias la memoria es traidora yo creía recordar que cuando yo era niño enfermo frecuente chantajeaba a mi padre para que me comprara libros para poder permanecer en la cama sin dar la lata que en aquella época me regaló los 20 tomos de los Pardayán pero no lo que acabo de descubrir es que no es así que los tomos de Pardayán llegaron mucho más tarde a mi vida que me hubiera regalado uno o dos porque mi amor por el folletín que es un amor contradictorio y extraño la palabra folletín viene del francés folletón de hoja follet de hojita y tiene que ver con la publicación en manera seriada de un libro que es seguido por los lectores con intermisión de la publicación de la revista o el periódico que lo publica la definición la definición es que encuentra uno en la en la red son verdaderamente trágicas una dice que es un género dramático de ficción caracterizado por su intenso ritmo de producción o sea produce mucho argumento poco verosímil o sea que como toda la literatura y simplicidad psicológica es justo caracterizar así al folletín y descalificarlo de un solo golpe no es una reacción de la aristocracia cultural el folletín logró insertarse naciendo en la sociedad francesa en una sociedad que empezaba a leer y que volvió la lectura un fenómeno masivo y el folletín fue el estimulante de la lectura masiva en el año 1844 sale el Conde de Montecristo de Alexander Dumas y estalla pero dura durante muchos años la fuerza del folletín con personajes maravillosos como Pierre Alexis Visconde de Ponson Duterel que escribe las novelas de Rocambole con un nombre como ese es fascinante en el 57 pocos de estos folletines fueron tan exitosos como Los Misterios de Londres publicada en 43 y 44 un poquito antes o al mismo tiempo que el Conde de Montecristo y de ahí Eugenio Sue escribe Los Misterios de París no la conocía en mi infancia adolescencia tuve que venir a encontrarme en uno de los tendidos de la brigada para la libertad y leerla varios tomos y es muy divertida es barroca está llena de estereotipos la bondad del mal la mujer que se pierde en el fenómeno de la prostitución los malignos los malos son buenísimos buenísimos curiosamente Febal Los Misterios de Londres había escrito antes pero no conocía Londres tampoco importa no era necesario y Sue Eugene Sue Eugenio Sue nunca aprendí a pronunciarlo este era verdaderamente potente ¿no? el fenómeno de Folletín va llegando hasta hasta los Estados Unidos en la década de los 60's en revistas de género la ciencia ficción se es favorecida por la revista especializada o por el Pulp la novela Pulp en la Unión Soviética al final del estalinismo y el deshielo tienen la práctica de publicar novelas con tirajes masivos de revista Teófilo Gautier ¿sí? el capitán fracasa y además escritos con un lenguaje popular en algunos casos los misterios de París apelan al caló al lenguaje del submundo de Lampa y las traducciones españolas o argentinas son muy divertidas porque tienen que encontrar su paralelo entre el caló entre el 37 y el 47 Balzac incursiona en el Folletín y Eugenio Sué Eugín Sué publica El judío errante en revistas y periódicos de masas no solo Dumas interviene con los tres mosqueteros el visconde de Brajelón y el conde de Montecristo fueron material de Folletín cuando la aristocracia intelectual este desprecia estos géneros populares de lecturas muy masivas se le olvida que Víctor Hugo publicó ahí que Flaubert publicó Madame Bovary ahí que Dostoyevsky fue folletinero que Mark Twain fue folletinero esos no esos ya están en el terreno de la gloria forman parte de lo clásico y se les olvida su impronta su cara marca de literatura popular y literatura de género si uno revisa los misterios de París y los lee o lee los Pardayán este encontrará así una simplicidad en las tramas una reiteración si es capa y espada abundante capa y espada por todos lados va y viene y tramas sobre todo construidas sobre la idea del malentendido el lector sabe lo que los personajes no saben y por lo tanto se la pasa diciendo no seas menso no seas tarado si ella sí te quiere pero simula que no te quiere porque es su hermano entonces esta esta construcción literaria en la cual el lector es el último juez el dominante de la escena no los hace despreciables los hace técnicamente extrañamente sorprendentemente inteligentes viene todo esto al cuento porque tendríamos que plantearnos seriamente el problema de la herencia del folletín en términos de la construcción de una literatura popular masiva al alcance de millones de personas no de millares y en México estamos al borde saliendo de la pandemia de iniciar un proceso que nos llevaría hacia la construcción de una república de les stores y este proceso no iba a poder darse no iba a poder darse si no encontramos las claves de una literatura de masas no es contradictorio con nada puede usted estar escribiendo lo que le dé la gana en términos de la búsqueda de sus lectores pero hay que poner en el escenario el problema de unas masas lectoras potencialmente lectoras a las que tienes que llegarles a la cabeza y al corazón y de alguna manera hay que construir una literatura y esta es una tarea de todos que los toque que llegue a ellos el reto es inmenso pero de veras es un reto benditos sean los folletinistas porque lograron construir en su tiempo una sociedad de lectores en la popular queremos explorar varios géneros entre ellos el teatro justamente aquí tengo el libro de uno de los dramaturgos narradores guionistas mexicanos más reconocidos Emilio Carvallido y en este teatro recopilamos cuatro obras que no solamente son representativas del autor sino también de las que más éxito hubieron puesta en escena por ejemplo está el relojero de Córdoba que se montó en varios teatros de la Ciudad de México está Medusa con el que obtuvo el autor el premio Juan Ruiz de Lacón en 1978 está también Rosalba y los Llaveros que se estrenó en el Palacio de Bellas Artes bajo la dirección de Salvador Novo el día que se soltaron los leones esa se representó en La Habana con apoyo de Casa de las Américas y bueno el teatro de Carvallido suele explorar mucha de la vida cotidiana del siglo XX mexicano además de problemas sociales y diferentes aristas para acercarse a rostros de la realidad pero justamente para conversar más sobre este gran autor Emilio Carvallido está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés ¿cómo estás? hola Rocío hola a todos pues sí Emilio Carvallido es parafraseando una de sus obras más famosas es un escritor de varios aromas es decir él se dedicó a la dramaturgia pero también escribió cuentos y novelas desde luego él nace en 1925 en Córdoba y él siempre se reivindicó como cordobés aunque aunque los orizabeños reivindican el honor de que Carvallido nació ahí y es una polémica que sigue y seguirá pero es una gloria de su estado de Veracruz es hijo de un trabajador ferrocarrilero y se traslada a su familia a lo que entonces era el Distrito Federal la Ciudad de México y empiezan a vivir en la lagunilla justamente una de sus obras el censo donde está esta costurera de nombre Dora se desarrolla en la lagunilla y está perfectamente ubicada la obra es un un autor con un primero con una visión muy profunda de la realidad como tú decías un manejo de la ironía y del humor fantástico crea personajes memorables y bueno esta obra el censo se ubica ahí él empezó a estudiar derecho en la universidad nacional pero al ver el teatro de Villaurrutia se convence que lo suyo es el teatro y se mete a estudiar letras inglesas y luego la carrera de arte dramático en la facultad de filosofía donde tuvo maestros como como Sigli y como Gorostiza en 1946 empieza a escribir hacen una obra que se llama los los mundos de Alberto y pero en 1950 como tú bien decías escribe Rosalba y los Llaveros que es estrenada en Bellas Artes y dirigida por Salvador Novo él pertenece a la generación de medio siglo junto con Rosario Castellano Luisa José F. Hernández Sergio Magaña Jorge Berguengoite Sergio Galindo Jaime Sabines una generación muy brillante él dirigió la la facultad de fue subdirector de la facultad de cine de la escuela de cine de la Universidad Veracruzana y después dirigió la la escuela de teatro también de la Universidad Veracruzana y también luego en México fue el director del de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto de Bellas Artes y en 1975 él funda y dirige una revista fundamental que fue Tramoya que fue una revista muy importante habría que decir junto con lo de Tramoya el profundo interés y compromiso que Emilio tuvo siempre por la creación por la generación de nuevos escritores nuevos dramaturgos él dirigió talleres en el Politécnico Nacional un taller muy importante en la Universidad Autónoma Metropolitana en Bellas Artes desde luego fue maestro en muchas universidades en Estados Unidos en Rogers en la Universidad de California en Los Ángeles en fin él escribió más de de 100 obras o alrededor de 100 obras de teatro y como 50 guiones de cine que además muchos fueron muy muy célebres uno de ellos Macario por ejemplo que dirigió Roberto Gabaldón fue nominado al Oscar para película no extranjera y bueno le dieron dos arieles uno por guión y argumento por el águila descalza de Sergio Arau y después un ariel de oro por su trayectoria cinematográfica recibió infinidad de premios y becas fue becario de la de la fundación Rockefeller del centro mexicano de escritores en gana en el premio Casa de las Américas por su obra Un pequeño día de ira muy 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 importante muy padre le dan en Caracas el premio Ollantay por la revista Tramoya y luego en México se le concede el premio nacional de de ciencias y artes en 1996 cuando él muere bueno una de las otra de las cosas y muy importantes de 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 Carvallido es que fue un hombre muy congruente él fue uno de los primeros que que reivindicó el derecho a hacer a hacer una hacer una pareja legal con su compañero de durante 20 años con Héctor Mendoza y este y fue sumamente importante inclusive fíjate que tuvo hizo una un guión para una ópera de de una ópera de un de un acto con música de Carlos Gémenes Magarac muy muy importante y esta cuando él fallece el se le hace un homenaje en el teatro en el entonces teatro del estado que desde entonces se llama teatro Emilio Carvallido en el 13 de febrero es día de luto estatal en Veracruz y bueno está enterrado en el mausoleo de los veracruzanos ilustres y en agosto se realiza en su ciudad natal Córdoba el festival Emilio Carvallido este es el escritor que además es muy gracioso muy impresionante lo que hace una nosotros tenemos una muestra además de esto en vientos del pueblo con cuento de navidad que es extraordinariamente gracioso y donde se puede ver la profundidad de la visión que Emilio tenía de la sociedad mexicana un gran dramaturgo un gran escritor un hombre que merece ser leído y celebrado en nuestro país Emilio Carvallido justamente como decías Andrés es un gran autor un autor que vale la pena leer y por eso queremos poner como lectura gratuita esta edición del teatro de Emilio Carvallido los invitamos también a leer el viento del pueblo que les decía Andrés de cuento de navidad ahora que se acercan las fechas de sembrina recuerden que nuestra librería virtual opera fondoenlinea.com y también pueden visitar su librería más cercana con todas las medidas de seguridad y en la medida lo posible seguirse quedando en casa con de ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina